Bienvenido Dios, Dios, gigante Que al donismo se juega Es que, yo creo que me da un modelo O sea, me da un modelo Ajá Si, me da un modelo Y, me da un modelo Y, me da un modelo Eh... Que no, no soy mujer, hombre No soy mujer Que yo no te cambio nada A ver, a ver Choca y dice que yo soy su esposa A ver, que soy un tío, ¿vale? Tengo rabo Joder ¿Cómo dices esas cosas, hombre? Dios Eh... Madre mía, madre mía ¿Y tú, Van? ¿Cuándo va a estar tu jodido vídeo? Suelo ya, hombre Suelo ya Suelo ya Hola, hijos de puta Dios, quién me ha dicho Eh, me lo ha dicho Force... Force V4 Reborn ¿Por qué nos insultas? A ver, ¿qué te hemos hecho? Report Pensaba que había dicho Reborn Reborn Voy a ofender a otro lado Dios Ay Dios ¿Eres Planabo? ¿Planabo? ¿Tienes personalidad? Que no, coño, que yo tengo... A ver, que soy chico No, no, no No os engañéis, que soy chico, ¿vale? Que soy chico No, 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 no Mierda, 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 dragona, no Dragona, por qué dices esas cosas? DRAGONA, por qué dices esas cosas? No ¿Para qué lo haces? Dios